Ey, hola, soy Neta. Para poder estar a la última en el mundo de los videojuegos, entra en nuestra página web djpriotoyneta.com Noticias, análisis, vídeos y muchas más cosas que te están esperando. No lo olvides, djpriotoyneta.com En el primer enlace, en la descripción. Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en un nuevo programa de videojuegos Perdonad, y como ha dicho Neta al principio, primer enlace en la descripción, ahí tenéis djpriotoyneta.com Donde hay muchas más noticias que no suelo comentar en los vídeos Si quieres estar las 24 horas del día informado del mundo de los videojuegos Visita nuestra página web, nuestro portal djpriotoyneta.com Para estar 100% informado Y ahora, atentos, vamos a hablar de muchísima información de Playstation Atentos todos, porque los jugadores de Playstation 5 exigen soporte para 60 frames por segundo En un charted 4, después del parche tan espectacular que salió ayer, ese 1.08 de The Last of Us Parte 2 Haciendo un juego estable y perfecto a 60 frames por segundo Pues los jugadores de un charted 4 piden este aumento de resolución para un charted 4 Ahora hablaremos de ello Además, hablaremos también de la polémica que se vio envuelta a Ratchet & Clank Una dimensión aparte en el día de ayer Insomniac Games tuvo que salir para decir que el juego es totalmente exclusivo de Playstation 5 Y os informaré de toda la movida, qué es lo que ha pasado y todo Además, ya podéis reclamar los nuevos regalos de Play at Home En Playstation 5 y en Playstation 4 Hablaremos de ello Hablaremos también de la directora de Uncharted Amy Henning Que se ha reunido con el guionista de Star Wars para un nuevo juego de aventuras Atentas a esta información Y a muchísimas más cosas que tengo que contaros Que creo que va a valer muchísimo la pena Así que reventad el botón de like Que ayuda muchísimo Pero muchísimo Sobre todo venir a vernos a Twitch Si entráis en digiprieto.com Ahí tendréis el directo puesto en portada Así que venir a vernos Y nada, así que darle mucho amor, mucho apoyo Compartid la página web entre vuestros amigos Que os agradezco un montonazo Cuanta más gente mejor Así que darle un impulso Y empezamos Y como os estaba diciendo Atentos todos Porque los fans Los fans de Uncharted 4 Exigen Los fans de Uncharted 4 Que tienen Playstation 5 Exigen soporte para el juego Para 60 frames por segundo Los jugadores de Playstation 5 Han comenzado a demandar Una actualización de 60 frames por segundo Para Uncharted 4 Igual que The Last of Us 2 Tomando como ejemplo La actualización de ayer De The Last of Us 2 Pues los jugadores de Uncharted En Playstation 5 Han comenzado a demandar Una actualización de 60 frames por segundo Para Uncharted 4 A DFN Y Uncharted del legado perdido Lógicamente Además Como ya sabéis Playstation 5 Ya admite la salida De 120 Hz Con televisores compatibles Y una reciente actualización Incluso ha añadido soporte Para pantallas de 1080p Que tienen tasas de refresco Más rápidas Como algunos monitores de juegos Por lo tanto Con la capacidad De estas tasas de refresco Tan altas Es de esperar Que la mayoría De los desarrolladores Añadan soporte Para al menos 60 frames por segundo Sin embargo Varios juegos Que fueron desarrollados Para Playstation 4 Requieren de una mayor optimización Y actualizaciones Para explotar Todo el potencial Del hardware mejorado De Playstation 5 Como pasó ayer Con The Last of Us Parte 2 La realidad A día de hoy Que al no conocerse Los planes Para un parche De rendimiento De un Chated Similar al de The Last of Us Parte 2 De momento Habrá que esperar Acontecimientos Y ver que es lo que pasa Lo que está claro Es que los fans En redes sociales Pues ya han pedido A demandar Ya han pedido Por favor Que metan esto Y al final Pues bueno Si yo creo Que ya sabéis La presión de la gente Ya sabéis Que esto es Imprescindible Para que Esto se lleve a cabo Así que si la gente Lo pide Pues la gente Atentos ¿No? Igual que esta historia Atentos A Insomniac Games Y a Ratchet & Clank Una dimensión aparte Porque ayer La verdad Es que se lió Se lió Os cuento la noticia original Y es que Ratchet & Clank Una dimensión aparte Es uno de los juegos Exclusivos De Playstation 5 Que más expectativas Ha levantado Especialmente Por el aprovechamiento Del SSD De la nueva consola Para cargar Esos saltos dimensionales Que caracterizan Al juego Insomniac Games Tuvo que recalcar Varias veces Que a diferencia De su anterior juego Spiderman Mice Morales Ratchet & Clank Rift Apart O una dimensión aparte Saldrá en Playstation 5 Y no en Playstation 4 Sin embargo En el último trailer Revelado Ayer Se estaba centrado Es un trailer Que estaba centrado En las armas Y en el desplazamiento Lo podéis ver En la página web DJPretorneta.com En el apartado Playstation Pues cierra Con una cartela En la que Un cartel En el que ponen Playstation O ponían Playstation 5 Console Exclusive Si miramos Los anteriores trailers Del juego Terminaban con un Playstation 5 Exclusive Tal cual Por lo que Esta es la primera vez Que Sony Lo define como Un exclusivo En consolas De Playstation 5 Y no exclusivo De Playstation 5 A secas Entonces Pues lógicamente Se lió La marimorena Diciendo Pues la gente Pensando Pues entonces Es que este juego Va a salir en PC Esto levantó Las sospechas Sobre la llegada Del juego a PC Pues otros juegos Anunciados De Playstation 5 Como Final Fantasy 16 También incluyen Este cartel De console Exclusive Que indica Que el juego No llegará A otras consolas Como las de Xbox Pero si puede llegar A PC Y esto ocurría Precisamente El día que se ponía A la venta De Age Gone En PC Anteriormente Exclusivo de PC Pero que ya está Disponible en Steam O Epic Games Store Recordemos que Horizon Zero Dawn Fue el primero De los juegos First Party De Sony En llegar a PC Y Sony confirmó Que están explorando Esa posibilidad Con otros juegos The Adest Trading Publicado por Sony También salió en PC El verano pasado Pues bueno Tuvo que salir Insomniac Games Para apaciguar los rumores Insomniac Games Volvió a confirmar Que Ratchet & Clank Rift Apart Rift Apart Es exclusivo De Playstation 5 Sin medias tintas Y que Pues bueno Era un error De cartel Del trailer de ayer Sea uno Un descuido O un error Pues tuvo que salir Rift O sea Tuvo que salir Insomniac Games Para confirmar Para confirmar Que Rift Apart Es exclusivo De Playstation 5 Desde luego La verdad es que Ratchet & Clank Rift Apart Destaca sobre todo Por la utilización De ese disco duro Sólido SSD Y no un disco duro Tradicional La verdad que el juego Prológicamente Con estas características Peculiares No puede ejecutarse En la consola anterior Ni por supuesto En PCs Que no tengan Este 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 equipo ¿No? Así que bueno Vamos a ver Que pasa en el futuro Desde luego Pues Insomniac Lo aclaró Y dejó claro Que Pues que era exclusivo Y tal Así que esto es lo que hay Y ahora Atentos Ya podéis reclamar Los nuevos regalos De Play at Home En Playstation 4 Y en Playstation 5 La iniciativa de Sony Sigue ofreciendo Contenido gratuito Como os indique En nuestra página web A partir de ya mismo La pues bueno La iniciativa Play at Home Tiene un nuevo paquete Lleno de contenido Que ya podéis reclamar Hasta el 7 de junio ¿No? Así que Ya podéis entrar En la Playstation Store Y reclamar Vuestros regalos ¿No? Basta con que Entréis en la Playstation Store Tanto de Play 5 O de Play 4 O desde un PC Y de inmediato Encontrarás el anuncio Que te permite reclamar Todo ese contenido Que se vinculará De inmediato a tu cuenta El contenido Para Rocket League Que es el Playstation Plus Playstation Plus Pack Con 4 objetos De personalización Palabra Ojalá Un Play at Home Pack Que desbloquea Rayman Legends Y Skins Destructional Stars 1100 Destruction Points Rock Company Play at Home Pack Un Outfit Kyoto Undercover Running Y 200 Rockbacks Para Warframe El Starter 100 Platinum 100.000 créditos Booster de Infinity De 7 días Y muchísimo más Así que Ya podéis entrar Y descubrirlo Por vosotros mismos Y ahora Atentos La directora De Uncharted Amy Henning Se reúne con el guionista De Star Wars Para un nuevo juego De aventuras Os cuento El coguionista Del cancelado Star Wars Project Ragtag De EA Ha anunciado Que se ha reunido Con la directora Amy Henning De Uncharted Para trabajar En un nuevo juego De aventuras Triple A Un nuevo juego Top Todd Stanwyck Coguionista Del cancelado Star Wars Ha desvelado En Twitter Que se ha unido Al nuevo estudio De Henning Sky Dance New Media Junto con Un equipo básico De veteranos De la industria Para trabajar En un nuevo título Atentos Porque en el tweet De Starkwick También incluía Enlaces A ofertas de trabajo Para un ingeniero De animación senior Y un ingeniero De software senior Que se refieren Al nuevo proyecto Como un juego De acción Y aventura Triple A De alta calidad Para un solo jugador Construido Con el motor Unreal Además Statswick Y Henning Habían trabajado Juntos en el proyecto Ragtag Durante dos años En el estudio Visceral Games De EA Antes de que este Cancelara el proyecto Finalmente Sky Dance Contrató a Henning Para liderar La nueva compañía Con sede En San Francisco Junto al ex ejecutivo De Electronic Arts Julian Beek Quien tiene 30 años De experiencia Trabajando en franquicias Como Battlefield Need for Speed Star Wars Lo cual Vamos a ver Que es lo que sale De aquí Porque tiene una pinta Muy interesante Gracias a todos Por estar ahí Seguimos informando Hasta la próxima Chao Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.